¡Largaron el premio Ordak Dan! Sale rápidamente a hacer la delantera, el número 1, inalcanzable, pequeña ventaja sobre el 5, Prep and Search, en masa abierta viene avanzando el 8, Crying. Recorre los primeros metros de carrera, comanda las acciones, el número 1, inalcanzable, y acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 8, Crying. A tres cuerpos lo viene haciendo por los palos el número 5, Prep and Search. A medio cuerpo corre abierta el número 6, IP Radiante, masa abierta viene avanzando el 7, Yerba Mala, por los palos el 3, Temix a mitad de codo, dejan atrás la señal de los 1.000 metros. Con el número 1, inalcanzable, como puntera, mantiene ventaja sobre el 8, Crying. Por dentro viene avanzando el número 5, Prep and Search, masa abierta el 7, Yerba Mala, las participantes de la décimo cuarta carrera van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 1, inalcanzable, como puntera, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 5, Prep and Search, Abierta el 7, Yerba Mala, en larga tropezada lo viene haciendo el 9, Last Dance. Descuenta ya los últimos 400 metros de carrera, con el 1, inalcanzable, pequeña ventaja sobre el 7, Yerba Mala, que en parejí pasa a comandar, masa abierta el 9, Last Dance. Por los palos el número 5, Prep and Search, masa abierta corre el 6, AP Radiante, en larga tropezada el 4, Toluca Holiday. Descuenta ya los últimos 150 metros de carrera, abierta, domina las acciones el 9, Last Dance, saca ventaja sobre el 7, Yerba Mala, pocos metros por el disco. Se va a imparar el 9, Last Dance, con apreciable ventaja, y cruzaron el disco.